Lo tenemos negro, quiero a todo el mundo motivado, vamos a dar entrada ok, 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 vamos a dar entrada ok. A ver y para empezar yo si les voy a ser honestos, yo me chingo la garganta porque estoy bien puesto, pero ellos no están tan puestos, háblele al SAT porque estoy desviando a los impuestos. Bueno sabes que en este juego giga y molesta, en serio compa sabes que el rulo contesta Ahora yo ya llego y hace como es la pretesta porque esta es Harry Potter nuevo lleno de las bestias Bueno voy a empezar yo porque este se equivoco, al pesar esta pendejo, no se, esta loco Al menos lo toco, yo soy como su tio y como ya te toque ahora empece un nuevo lio Pues hay que entenderlo, ya esta viejito, le esta temblando cuando suena este ritmo El rapero mi hermano ya lo haza a tranca, le duele la garganta por tragarla Por favor hijo de puta cállate que tu naufragas, tus balas son de salva y de mis barras nunca te salvas No me digas viejo si te ves mas acabado Bueno bueno es que la verdad yo soy de oro, lo digo asi y la verdad es que yo de coro La verdad yo no soy batallero cuando suena pista, yo vengo a representar el rap, yo soy artista Para el rapero de que me tocas, el rapero mi hermano la boca disboca Tienes tanto tiempo y no sabes como empezar, y tengo tanto tiempo que ahora yo te voy a tumbar Hijo de puta no me ganan para mi que soy novato, los dios de lejos los mato, si quiero hasta bazucasos Que soy mas magia que truco, payaso, el que pierda se retira, truco o trato En serio, sabes que en este juego y a los tontos les falta mas colmillos para jugar con los lobos Ah bueno como lobos miras la luna y pensaste que era de queso, vete a la cuna Es que mira hermano como yo lo he improvisado, estabas de lejos pero yo te he apuñalado La ultima, la ultima y los voy a partir, en este momento hoy me siento un gran MC Espero que los jueces hasta lo tomen en cuenta, que el se equivoca y pierde letras Yo me equivoco Tiempo, 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 tiempo Que gallero Que gallero Que gallero A los jueces señalamos a las personas de menor rendimiento a la cuenta de tres Dos uno A ver, tu señalas a quien? A Yeye y todos Fuerte aplauso a Yeye, es el que sale de esta ronda Muchas gracias a Yeye Siguiente, siguiente, siguiente Tres entradas, cuatro por cuatro, ahora empieza Rulo Sigue alto, cierra Kila, tres entradas Cuéntalo carnal Empieza el culo Si, si quieras tu ¿Les esta gustando o que? ¿Quieren pensarlo o que? Tres, dos, uno Mejor que suba ya el level que con eso no me para Hijo de perra cuando rapeo porfa mí dame a la cara Sigue como meme, este camadeada porque este es el dragón de tu cabeza y esta es la retrasada En la retrasada empieza mi hermano a pronunciar bien El rapero viene y siempre se acaba Quieres más de mi y tu no tienes nada de level ¿Saben por que el se fue de las batallas? Porque pendejos como el hateaban y criticaban Pero el tiene no solo la fama, tiene amor, una chica y ahora paga su casa Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero no lo sigo, en serio ¿Sabes que es lo que yo digo? Porque aquí me critican y en juegos te desahogas conmigo Pues ahora cállate mi hermano que voy con Albur Para ganarte hace falta más actitud Él es mi amigo y le da más a full y a comparación él es más hombre que tú En la diferencia entre estos es mi potencial que yo voy a arrasar con todo pues represente a mi clan Puta que me vas a contar si te gano en los videojuegos, en la virtual y también en la real Claro que no, idiota, sabes que te doy derrota, es en serio que el level de Aquila aquí no se nota Por eso te lo digo que es normal que aquí se borre Me mencionas de clan y hoy yo le doy en la torre ¿Cómo es en la torre? Él es más un torpe como Torbe Hoy le voy a dar más doble ¿Dónde estás este rapero? Hoy voy como un dompe, torpe, yo soy hasta un gigante Hijo de puta te vas, eh, enfrentas contra Gohan Beben a mi rimar y a estos rappers se sonrojan Por favor, idiota, no hables de mi talento puto que el trillo no basta ni tampoco sobra Bien, bien, pues acabó, pues acabó Buena batalla, jueces, señalamos a las personas de menor rendimiento la cuenta de 3, 2, 1 ¡Fuerte aplauso a Alzo! ¡Pasa el rumbo en Chile!